¡Rana! 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 Los hermanos Girón dijeron vamos a ranificar a Guatemala y vaya si lo hicieron mucha gente espectacular viene a apoyar a la gente de Rana ¡Rana! 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 Ok amigos, buenas noches tengan todos ustedes este es el grupo Rana así que bienvenidos y vamos a iniciar a todos con la palma arriba ¡Arriba la mano! ¡Sí sí 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 sí! Porque para ti y para el mundo somos la gente de Rana ¡Gracias! La gente de mi esquina dicen que han visto una loca Bailando, divergues, girando como pelosas Algunos dicen que esa linda es una mamazota No creo lo que dicen de esa linda morenosa Unos dicen que está loca, otros dicen mamazota Otros dicen que está loca, otros dicen mamazota ¡Ay que sí, que sí! ¡Ay que no, que no! ¡Ay que sí, que sí! ¡Ay que no, que no! ¡La loca! Cuando ella va en la calle todos gritan ¡Mucha ropa! Pero ella no es culpable, todo el mundo se agorota Moviendo las caderas todos abren la bocota Pero ella no hace caso cuando le dicen la loca Unos dicen que está loca, otros dicen mamazota ¡Ay que sí, que sí! ¡La loca! ¡Ay que no, que no! ¡La loca! ¡Ay que sí, que sí! ¡La loca! ¡Ay que no, que no! ¡La loca! ¡Rana! ¡Oh! ¡Ay que no! ¡Oh! Música 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 Eres tan linda, mira qué figura Eres tan linda y yo no sé quién tiene Esa mujer, yo no sé quién tiene Esa mujer, yo no sé quién tiene Y recuerda que esto es un mensaje para toda la gente que está afuera de nuestra patria Y ojalá que disfruten este material como todos ustedes están haciendo esta noche Así que a seguir disfrutando con más música de rap Amiga Que, que, que Ahora tú no estás aquí Que te encuentro muy lejos de mí Ya me prometí, intentaré Ya nunca volverte a ver Y tú jamás sabrás Mi cuenta te darás Porque yo me fui en el día que Tú me abandonaste Nunca volveré Nunca más cariño mío A darte todo mi calor Tú eres mi esperanza Tú me extrañarás Mi cuenta te darás Mi soledad Otra vez Pensar que solo fue el ayer Me juraste inmenso amor Nunca imaginé Ni consideré Lo frío de tu corazón El cariño que te di Nunca más lo encontrarás Lo que hicieras tú Lo valorarás Pero de tu amor Y sincero Solamente tú Solo tú cariño mío Te quieres con Mi intenso amor No te hace falta nada Hoy te dejo así Feliz Vuelvo a vivir Mi soledad Otra vez Y debí haber en este mundo Mejor amor Que nos comprenda No nos ofrecerá Mejor que tú Mejor que tú Y para terminar Lo que guardaré rencor Solamente diré Que fui muy feliz Si te quiero volver a hacer Cuando yo te vuelva a ver No trataré de ocultar Una lágrima Que pudiera ser De alegría o de tristeza Solamente tú Me dirás consentimiento Porque lo nuestro Nos siguió Porque no empezamos Hoy te dejo así Feliz Vuelvo a vivir Mi soledad Otra vez Mi soledad Otra vez Sigue on Mamita Eh Oh Eh Mamita Mamita Sigue on Mamita Eh Hace tiempo mi amor, estoy pensando en ti Pero dices que tú, nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor, estoy pensando en ti Pero dices que tú, nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Síguelo, entre mío Con la mano arriba, gente Con la mano arriba, gente Hace tiempo mi amor, estoy pensando en ti Pero dices que tú, nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor, estoy pensando en ti Pero dices que tú, nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Oye, ¿cuál es tu rana? Ya vas Y aquí sí, tú somos Al estilo de Rana Oh, 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 oh Sí, 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 sí Escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan botas de cristal que nacen de mi triste inspiración He nacido corazón de mi triste inspiración Esta zona es muy rara, oye mi bien la plegaria que nace de ti Gracias amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Gracias amor, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan botas de cristal que nacen de mi triste inspiración Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si en la noche azul, oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan botas de cristal que nacen de mi triste inspiración He nacido corazón de mi triste inspiración Esta zona es muy rara, oye mi bien la plegaria que nace de ti Tu amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Tu amor, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan botas de cristal que nacen de mi triste inspiración Tu amor, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quiéndalo de azul, ser lejos enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan todas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Si, 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 si 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 Gracias por ese aplauso, somos ustedes muy amables Bienvenidos esta noche Vamos a pasar muy bien Escúchame, nena Seré por primera vez Sé lo que quieres Tú me haces enroquecer Dime tú, por favor Dime tú lo que has hecho de mí Sí, sí, sí Yo no quiero accionar Por tu forma de caminar No puedo cansarte No, no, no Te tengo que conquistar Dime tú, por favor Dime tú lo que has hecho de mí Te quiero decir Que estoy harto de seguir así Yo bailo toca por ti Bailo si tú me dices te quiero mi amor Vete, vete, no me puedo ilusionar Yo no lo puedo evitar Pero te amo y esa es la verdad Y no puedo vivir ya sin ti Te amo y creo que es la verdad Baby, 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 vete Vete, vete Dime, dime amor Dime tú lo que has hecho de mí I can make it No, no puedo No, 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 no ¡No, no, no! 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 ¡Yo no puedo sin tu amor! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Rana! ¡Uh! ¡Para ti! ¡Rana! ¡Ah! 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 Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, te apre, te muero Y caba y mi casa son donde yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira, está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quiera se lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Todos me critican que ande mal vestido Dicen tantas cosas que mejor lo digo Sin embargo siempre voy sonriendo la vida Sonriéndole al mundo voy Soy aventurero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira, está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quiera se lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy ¡Qué bendito, amor! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito, amor! 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 Y esa chica baila de todo Busca el ritmo y empieza a gozar Y ella lo hace con mucho feeling Ella tiene magia, da todo de sí Yo quiero no, yo quiero más Yo quiero Yo quiero rumba, yo quiero zumba Yo quiero Esa chica baila zumba Esa chica baila rumba Esa chica baila zumba Esa chica baila salsa Gira nena, tu cuerpo nena Gira nena, tu cuerpo nena Dímelo, Nacho Sonido, 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 sonido Gira y baila Y mueve el cuerpo La chica gira y baila Y mueve el cuerpo Y gira más, más, más Y no hace más, más, más Y gira más, más, más Y mueve el cuerpo Gira y baila Y mueve el cuerpo La chica gira y baila, y mueve el cuerpo Y gira más, 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 y no hace más, más, más Y gira más, 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 y mueve el cuerpo Y todo el mundo con la mano arriba, ahí, ahí, ahí Sí, 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 sí ¡Una bulla! ¡Una bulla! La soca ya se formó, ya se armó un pachaco Y de 1, 2, 3, 4, 5 Estamos con la soca, 5 Ay, 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 colombiano, 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 music, oh, 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 oh En la fiesta con mi usita Ritmo soca pa' gozar Hola, hola, ¿cómo estás, gente? De salud de Grupo Rana ¡Ay, ay, ay, ay! Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Music, oh, oh, oh Music, oh, oh, oh Music, oh, oh, oh Music, oh, oh, oh Bueno, qué bueno el ambiente, ¿ok? Aplaudiendo, aplaudiendo a todo el mundo Venga, venga, sí, 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 sí Así que vamos a hacer este coro conmigo Y bastante fuerte porque los chapineos Solo sabemos hacer muy bien, ¿ok? ¡Venga! Music, oh, oh Music, oh, oh Music, oh, oh Music, oh, oh Music, oh, 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 oh Solo las mujeres, venga Solo las mujeres, venga Mujeres Otra vez Solo los hombres ahora Aplaudiendo a todo el mundo arriba Aplaudiendo a todo el mundo arriba Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Arrrrrrraaaaaa! ¡Epa! Gracias por ese aplauso Invitado especial para mi secretaria ¡Viene! Buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero que todo el mundo me acompañe con la mano arriba, pero arriba la manita, así como a aquellos buenos tiempos. Arriba la gente de Rana, arriba, arriba la mano, eso. Y un grito para Guatemala. ¡Eso! Todavía hay, todavía hay. ¡Rana! 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 Es mi secretaria la que quiero yo, no puedo vivir si no me das amor, cada día pasa en mi corazón, de mi secretaria me enamoro yo, mami. ¡Venga! ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria. ¡Rana! ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria. Es mi secretaria la que quiero yo, no puedo vivir si no me das amor, cada día pasa en mi corazón, de mi secretaria me enamoro yo, mami. ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria. Mira, mami. ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria. ¡Ay, mamita! ¡Que yo sigo! ¡Manificando! 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 Quiero sentir el ambiente esa noche Todo el mundo con la mano arriba Arriba, arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¡El gol! Para todo mi gente linda Con el cariño de siempre ¡Rana! ¡El grupo! Es mi secretaria la que quiero y vos No puedo vivir si no me da su amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena mi secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena mi secretaria Arriba la mano Arriba la mano ¡Dios! Lo pensé en mi secretaria Como las de las que encuentran No me enamoro yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si sí! ¡Suscríbete! ¡Que pudo Assassinas! Un beso y bail theしゃ Y un beso y bah Ahí la Me veo ¡Cuá contractual faculty! ¡Gracias! 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 Que Dios me lo bendiga siempre y un aplauso más fuerte para esta agrupación, la más grande de Guatemala ¡Gracias! 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 Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Y alguien me ve llorando, amigos, disculpenme por favor Mamita, un piorengue para ti Rana Rana Vengo en el alma, pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, y arrendarla de mi alma y mi ser Y de que el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Pa' de convencerme mejor que yo, ya te perdí Ay amor, 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 dímelo Tengo en el alma pena llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de hecho el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura de tu mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura de tu mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Pa' de convencerme mejor que yo, ya te perdí Mamita Cumbia niña para ti Rana Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura de tu mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura de tu mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Llévatelo a ti ¿Cómo está el ambiente? Oye mami, me llegó tu duque mi amor Tu actor y realeza, Rana Y esto ya un ficción de una muchachita Esto ya un ficción de una muchachita Te pide Manu por la mañanita Te pide Manu por la mañanita Y quiere que te enseñe porque ya no sabe Quiere que te enseñe porque ya no sabe A ver este plato, carriqui barato A ver este plato, carriqui barato Y yo le digo a ella que solo es problema Yo le digo a ella que solo es problema Que te cosas fáciles, que te cosas buenas Que te cosas buenas, que te cosas buenas Y si no confesón, pongas a aprender Si no confesón, pongas a aprender Trabajar Manu es saberlo hacer Trabajar Manu es saberlo hacer No te apures muchachita que yo te traigo tu manu Que no te apures muchachita que yo te traigo tu manu Pa' que te lo comas, calipinto y te lo comas Sabroso que te lo comas, calipinto y te lo comas Sabroso que te lo comas Baja mi manu y come tu manu Sigue bajando mi mamusa y come tu mangú Yo me como mi mangú ¿Cómo te lo comes tú? Yo me como mi mangú ¿Cómo te lo comes tú? Mangú por la mañana Mangú al mediodía si Dios pone en su mano Mangú tres veces al día Yo me como mi mangú ¿Cómo te lo comes tú? Yo me como mi mangú ¿Cómo te lo comes tú? Mangú por la mañana Mangú al mediodía si Dios pone en su mano Mangú tres veces al día Bueno, y todo el mundo con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Y ahí se va Qué bueno, qué lindo De Guatemala para el mundo Con la gente La gente serrana Mira, el grupo rana Y la bulla de toda Guatemala arriba Bueno, ¿qué te pasa ahí? Eduardo, dímelo ahí, dímelo, dímelo, dímelo Bueno, yo quiero a esa gente arriba Con la mano izquierda, arriba Con la mano, con la mano izquierda, con la mano Con la mano izquierda, con la mano ¡Vamos! 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 ¡Sual una que me alufró En mi noche de amor Y tú y tú y tú y la es la pena Por una morena que me abandonó enactamos Y tú y tú y la es la pena Por una morena que me abandonó De la cabeza a los pies Para Guatemala, rana Otra vez Bueno, y como es algo importante Deleitarles a todos ustedes de la música 100% nacional Yo quisiera invitarlos a todos ustedes Como lo hacemos a nivel internacional Allá por los Estados Unidos Todos nuestros hermanos centroamericanos Cantan a capella esta canción conmigo, ok Así que todo el mundo invitado a cantar con rana El grupo, viene Luna de Sheik Me supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena Arriba la mano Luna de Gerardus La canción que hoy te canto Regada con llanto De mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú Porque no eres ingrata Porque no eres ingrata Luna de Gerardus Luna de Gerardus Luna que me alumbró Luna que me alumbró Para Guatemala con amor Hasta la próxima que yo les bendiga, gracias Y como dice, de la cabeza a los pies Otra vez Y todo el mundo gritando este nombre tan maravilloso Y rana, 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 arriba, arriba, arriba Rana, 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 rana Eso Hasta la próxima Que yo les bendiga a todos Quiero que nos acompañe Y esto sigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, venga! ¡Gracias! Cuenta con Pisao, Pisao, cuenta con Pisao, Pisao Cuenta con Pisao, Pisao, cuenta con Pisao, Pisao El marido de Josefa solo come pescado El marido de Josefa solo come pescado Y si le dan otra cosa, no rechacen bravao Y si le dan otra cosa, no rechacen bravao Yo no quiero costar y ni plátano asao Yo no quiero costar y ni plátano asao Yo quiero que me de mi pescado pisado Yo quiero que me de mi pescado pisado Cuenta con Pisao, Pisao, cuenta con Pisao, Pisao Pisao Josefina Józefina le pone, oh, tanto sofisticado, oh, Josefina le pone, oh, tanto sofisticado, oh, pero no se lo come, reenclama su pescado, pero no se lo come, reenclama su pescado, pero no se lo come, reenclama su pescado, colta con Pisao, es un marido de la colina asao. Y si le dan otra cosa, quieren verlo renovado Si saben que me gusta el pescado pisado Si saben que me gusta el pescado pisado Otro día en la casa, tuvieron invitados Hubo comida fina y no dieron pescado Y me paré ante la mesa y grité disgustado Y me harán mi pescado guisado Y me harán mi pescado guisado Quiero yo Buca Buen segundo Quítame ahí, dice Todo el mundo saltando, 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 arriba, arriba Todo el mundo, brincando, brincando, brincando Sí, 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 sí Si vas a bailar en Palenque No busque problemas Eres el mundo decente Tienes que moverte bien Zamba, 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 palenque Zamba, 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 palenque Zamba, 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 palenque Zamba, zamba Zamba, 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 zamba Samba, 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 valenque samba, samba, samba Si vas aún bailando en Palenque no busques problemas Si no te eres de gente toque tú de donde estés Samba, 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 valenque samba, samba Samba, 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 valenque samba, samba Oye, palenquero, tu disco, qué bonito es Baila, palenquero, feliz o goza tu mujer Samba, 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 samba Y este es el mismo, ¿y tú cómo? A vestido de rama, el brujo Hola Samba, 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 s Oye, pano, que no te disco que bonito es Que no te insolvas a tu mujer Oye, pano, que no te insolvas a tu mujer Oye, pano, que no te insolvas a tu mujer Un saludo ahí para los centroamericanos Arriba El Salvador, Honduras, Nicolás, Costa Rica, Panamá México, Estados Unidos, todo el mundo canta con Rana Gracias, hasta la próxima. ¡A la bulla! Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!